Otra implantación utilizada por Renault es la más habitual actualmente. Partiendo del motor longitudinal delantero colgado y tracción, se gira el conjunto motor caja de cambios 90 grados en sentido de las agujas del reloj. Se adapta a la posición del diferencial y se llega al motor delantero transversal y tracción. Estos son los coches Renault con esta implantación. R14 en 1974, con la ubicación conjunta del motor y caja de cambios es el primero, basado en el Peugeot 104. R9 en 1981 y R11 a continuación. Renault Super 5 en 1984, su denominación era R5 pero se le anteponía Super para identificar su nueva implantación. R19 en 1988, Clio en 1990, Safran en 1992, Laguna y Twingo en 1993, Megane en 1994. Y la versión monovolumen Scenic Derivada en 1996. En 2001 el Avantime, monovolumen Coupé basado en el espacio. Y el Belsatis también en 2001. Al decidir Renault en 2003 construir el espacio en acero en vez de fibra de vidrio, pasó a ser producido en sus factorías, cesando a matas sus actividades, lo que significó el fin del Avantime en 2003. El 21GTS tenía esta implantación que salió simultáneamente a la de motor longitudinal delantero colgado y tracción de la versión TXE en 1986. 9086. ¡Gracias!